¡Suscríbete al canal! Tres, ocho años, adelante, mira, bueno, con los ojitos. Les enseña diferentes cosas. Exacto, orientación espacial, lateralidad. ¿Cómo se llama el robot? ¿Tiene un nombre? Albert. Albert. Y también tiene lo que es tableros, tiene cartas, tiene cuentos, ¿no? Ahí está, son todos esos. Así es, después para llamar también Albert con las cartas, ¿no? Vamos a llamar a Albert. Por ejemplo aquí, quiero que hable el avance. Puso la carta para que avance. Acá tiene un lector de cartas. Quiero que gire la... Quiero que retroceda. Quiero que gire la derecha. A la izquierda. Cambia las chiquitas de colores. Todo eso me va a realizar. Esa es programación, ¿no? Es como materiales suscretos. es un sorteo que trabaja con esto que es como una tablet para ver a la persona que está tocando la Ah, tocando a los puertos. Claro, quién está tocando, quién está buscándote. ¿Qué tal qué? No se ve bien. Ah, ya. Con antivandalitos, resistentes a los golpes, el polvo, a la hora. Está buena el teléfono. ¿Sabes que sería de repente recibir información?